Hola a todos, ¿cómo están? Soy la doctora Luisa Fernanda Mariscal Mendizábal, soy médico genetista con su especialidad en genética perinatal y pues me toca darles algunos tips o tal vez hacerles ver cuándo es importante ver a un genetista o por qué lo tendríamos que ver. En realidad ser genetista abarca muchas cosas, vemos desde cáncer, tanto hereditario como no hereditario, vemos enfermedades raras, vemos infertilidad, abortos de repetición, problemas para lograr un embarazo, malformaciones congénitas de cualquier tipo, enfermedades hereditarias, las que sí, cuando sabemos que ya tenemos alguna enfermedad en la familia, pero lo que les quiero platicar hoy un poquito es ciertos tips. Cada vez nos estamos embarazando más grandes, esto es algo que ya sabemos que así sucede, cada vez las mujeres estudiamos más o trabajamos más y hacemos una pareja más grande. Entonces, este mito o esto que nos decían del reloj biológico, las abuelitas es real, pero no solo para las mujeres sino también para los hombres. Si estás planeando formar una familia o tener un embarazo, es importante que consultes a un genetista, mis datos van a aparecer aquí para que me puedan contactar, pero para que conozcamos sobre estos datos importantes o estos riesgos que existen, tanto para edad paterna de riesgo como materna. Cuando hablamos de edad paterna y materna de riesgo, en las mujeres se dice que a partir de los 35 años, realmente a partir de los 37 empieza, y en los hombres a partir de los 40, realmente a partir de los 45 años, aumenta el riesgo de tener un hijo con alguna alteración genética o congénita. Entonces, pues cualquier cosa, estoy aquí al pendiente y pues mis datos aparecerán en la pantalla.